El Tribunal de Cuentas en 2020 situó a la Diputación de Pontevedra con las máximas puntuaciones de todo el Estado en transparencia y rendición de cuentas. El último informe de 2022 situaba a Barcelona y a la Diputación de Pontevedra como las administraciones que habían dado más impulso a la administración electrónica en los ayuntamientos. De hecho, hemos financiado la administración electrónica en todos los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, que en esta provincia son todos menos Vigo y Pontevedra. Gracias, presidenta. Quiero empezar así, dándote las gracias. Gracias por considerar la transparencia como un eje fundamental de la acción de tu gobierno, tanto en la estrategia, que nos parece importantísimo, como en el día a día, tal y como lo practicáis desde la Diputación. Estamos convencidos de que la transparencia perfecciona el funcionamiento de las instituciones, que genera confianza entre los ciudadanos y que, en definitiva, se convierte en un antídoto contra las malas prácticas. Un antídoto, dicho con absoluta claridad, contra la corrupción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!